Y esa y el grupo se ha comprobado por el grupo de libros de school para el compañero de mujeres y se ha dado en el ciudadano. Bueno, esto es lo que se llama que es para la iglesia en el discurso y lo causa de la movilidad y de la ciudad de la universidad. Entonces, si no se va a pasar tiempo, trata de entender todo el proceso global y tratar de ser un problema. Entonces, tenemos guapas segmentales y primero voy a encargar una bicicleta y el otro es con los que antes dicen que no es una bicicleta. En este verano, la cuestión bicicleta miramos que hay varios aspectos importantes como refleja la estructura. A la hora de la estructura nos va a contar que hay saltar espalda, hay mucho caro, que hay que hay que hay que hacer y que hay que hacer que sepulta. Para la salud, nosotros somos negativos. Por ejemplo, cuando vamos a morir y peta, hacemos así. Pero también cuando nos caemos, nos ponemos que ya nos caemos. Nosotros hacemos así. Nos hacemos caer. Hay chistes con un tipo de vehículos, como motos, buses, como casa. Y la necesidad es una visión muy incidenable. Y la necesidad es un público. Por otro lado, hay conflictos antipersonales y profesionales académicos. Entonces, que pueden ser causados que se pongan la danza. Si en la municleta, hay un profesor que hay un espacio. O si yo recuerdo, digamos, algo de dejar o caer. Ahí viene haciendo, bueno, vamos a avanzar y hacemos muchas cosas. Entonces, digamos, la verdad es que nos ayudan. Y por la otra, vamos a fin. Ahora, vamos a lanzarnos. Un profesor que destacan muchas cosas. Fue el campo bastante felices. Tanto felices, que se han matado. Y en el alcanzado, si no gusta el trabajo, en la universidad. Y nos causa falta de la frustración. También, es el campo climático. Y es mucho sol. Entonces, uno puede cansar. Se puede poner al lado. 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 Y, pues, con varios sentados. Entonces, lo que hablamos de la estructura. Bueno, yo a decir que. Si para caer de la universidad. De la bicicleta. Me escuchaba. Entonces, si le viene una mañana en la bicicleta. Y en el viernes. Cuando le viene. Mis cobras quedan ahí. O la bicicleta, pues, está bajada. También, podemos tocar de. La inseguridad. Y es que, puede ver. Mi amigo, de noche. En el ser que. Que no puede hablar. Por lo que tiene mis problemas. Aquí. Por lo que las me probar. Y no hay. Conozco un lugar. Unos lockers. O algo. Si quieren preguntar. Por lo que tiene un vasco. O. O. Un lugar de inseguridad. Que Dios. Pues, ¿sabes? Me puede. Por lo que hay. Por lo que hay. Por lo que hay. Es como. La calmanza. Y el problema. Es como. Otra vez. El cambio climático. Eh. Unos transporte. A la bicicleta. En general. En el transporte. El del mega. Pero también. Es un salón. El. 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 Y eso es lo que buscamos solucionar. Para esto utilizamos la herramienta de la caverna, donde está en el orden de las tres partes, se llaman al confort, el medio ambiente, el héroe y generar el producto de una solución. En relación al confort, nosotros nos basamos más en qué nuestros clientes están haciendo en este momento para solucionar después de esa cuestión. Y según las entrevistas y las entrevistas que hicimos, nos dimos cuenta que ellos prefieren utilizar otro medio de transporte o hasta veces hacer dos viajes. Y eso me escondía un mismo alazo económico, y pues perdía el tiempo en sí. Entonces, están entrando los corazones de transporte, dejando hablar de los beneficios que vienen con el uso de la bicicleta. Y pues nos decían que el problema y el problema que tenían era en no poder manejar el cambio climático y no poderse adaptar a lo que pasara cuando llovía o hacía sol. Y que las vías en Cali, en específico, están muy mal hechas para la bicicleta, porque ellos no podían cargar muchas cosas porque solo el hecho de andar en la bicicleta era un peligro. Entonces, subirle más peligro y cargar cosas, pues no lo podían hacer. Le tocaban por usar humo, por usar mío, o pues por... Entonces, está también el viaje del héroe que es más hacia nosotros como creadores del producto, que es nuestros miedos de obstáculos que teníamos en este momento. Entonces, por eso tenemos mucho miedo, que los clientes restauraran el producto, que no nos arrancaran el dinero, que no se satisfagan las necesidades que por acá queríamos buscar, y pues que tuvieron más diseño. Lo que hicimos para poder mejorar esto, es poder hacer las investigaciones y todas las actividades que se necesitan, y pues además crear un protótipo, y pues tener en cuenta las asesorías que nos habían dado, pues al primer, al primer cliente. Y la solución que hicimos, que ya hacemos la salida, entre el producto y la solución, pues hacer la idea del héroe, y pues estamos utilizando. ¿Por qué realizar este producto? Primero porque hay una problemática, que es lo que se habla, es que la gente está buscando el medio de transporte, me lucha la bicicleta ya por inconvenientes climáticos, porque no voy a tener que vender las cosas, porque sea que, o sea, porque está muy cargado, porque no voy a vender las cosas. Entonces, el profesor ha tenido la humildad, esa comodidad, y por eso es la justificación que cogemos en el saludo del héroe. Entonces, igual es una situación que afecta, en este caso a la gente dice sí, pero a grandes rasgos, con muchísima gente de la población universitaria. Entonces, ya tenemos que ver la construcción del producto. Pues la propuesta de hacer un producto confiable y amigable con el cliente, que busque facilitar el transporte, el objeto y garantizar más material, es el usuario y el usuario. Es para nosotros fundamental la seguridad de nuestro cliente y sus pertenencias. Y pues el producto en sí, es hecho para la comodidad de andar en la bicicleta, sin necesidad de que se caiga, es apto para los cambios climáticos, como la lumia, por si llueve o cosas así. No le dé a ver, realmente algo. O sea, no se me moja. Una tega. Un pernaudo. Un pernaudo. Un pernaudo. Un pernaudo. Es adaptable a la bicicleta, dependiendo del tamaño de la bicicleta, se pueden recortar las filas y volverlas más pequeñas. en caso tal de que llueva pues ya vieron el cierre está siempre hacia adentro de la bicicleta por si uno está en un solo probado o algo y una persona no se te acerque mientras te distraigan y te hablan y te sacan las cosas en caso de cuando ya lleguemos a la universidad y querer andar en ella simplemente se desmonta se quitan las tiras y internamente tiene su su tira adaptable que es la que a continuación nos juegaremos para poder andar con ella en la universidad es como se dice un momento que resiste la carga y el cine a mí como tiene divisiones para que las cosas que se llevan no queden todo revuelto se sabe y lo que buscamos será un producimiento de un tránsito que fuera como amigo a ver con el cliente y fuera estético o sea que no se veía mal si fuera un proceso de cumplir con su trabajo se genera más espacio cuando se libera cuando se libera entonces ya en caso de yo va Gracias.